¡Buenos días! ¡Buenos días! Misión 1, minijuego 1, World 2. En este juego debes elegir en cuál de los dos lugares que están bajando en la pantalla se encuentra el elemento que está abajo. Debes ser muy rápido y elegir loción correcta antes de que ésta llegue a la corriente eléctrica o si no perderás una vida. Tienes 5 vidas. Minijuego número 2. En este minijuego encontrarás una cuadrícula que contiene unos elementos y señales. Estos debes ubicarlos en los lugares que usualmente los encontrarías que se encuentran en el lado derecho. En la misión número 2, minijuego número 1, World Rescue, es muy parecido al juego del arcadito ya que tenemos la definición de una palabra y abajo tenemos las letras del abecedario. Contamos con unos espacios los cuales nos indican cuántas letras tiene la palabra. Te recomiendo memorizar bien cuántos son para que la puedas identificar más fácil. En el minijuego número 2, Memory Match, tenemos 16 tarjetas con palabras y definiciones. Te recomiendo que a medida que las vayas descubriendo memorices bien donde se encuentran para poder emparejarlas más fácil. Esta misión es súper práctica porque nos pone en el contexto de conversaciones reales. En esta misión nos van a dar unas frases y nosotros vamos a leerlas y analizarlas para responderlas de forma adecuada. Continuemos ahora con la misión número 4, el minijuego se llama Fill the Gaps o Completa los Recuadros. Y aquí tenemos varios elementos en la pantalla. Primero, en el centro aparecerá un texto con un espacio en blanco, el cual debemos completar con estas palabras que se encuentran en la parte de abajo. Debemos seleccionar la que mejor se adapte al contexto. Un consejo que me parece bueno, realmente bueno, es leer muy cuidadosamente la información que se encuentra antes y después del espacio que debemos rellenar. Esto nos va a ayudar a identificar qué tipo de palabra debemos seleccionar. La misión 5 es sobre lectura literal. Deben leer un texto y van a encontrar las respuestas que están exactamente igual al texto. El sexto juego trata de lectura inferencial. Deben de leer bien el texto para comprenderlo, pero tengan cuidado que la respuesta no está obvia. En la misión 7 debemos de leer un texto corto y elegir la palabra que mejor se adapte para completar el espacio. Aquí debemos llevar la palabra hasta el espacio en blanco. Estos ojos nos permiten entrar al juego y desarrollarlo. Además, analizando el lugar para identificar el objeto secreto. Y finalmente, los ojos de SAG también nos muestran el nombre del minifuerzo. En la parte superior del objeto de SAG, y presionando el botón de Start o en la parte izquierda, Start your game. Estas gafas nos permitirán entrar a la misión y desarrollarla. Además, analizar el lugar para identificar el objeto secreto. Las gafas SAG también nos muestran el nombre del minifuego. Y al presionar el botón Start, inicia tu juego. Tú siempre me ayudas mucho porque siempre estás en el reloj inteligente. En las misiones, tú me ayudas dando instrucciones de lo que tengo que hacer. Cuando te seleccionan el juego, me muestras el mapa con las misiones. Las misiones con un candado son las que están bloqueadas y tienes que avanzar en el juego para desbloquearlas. Al ingresar a la opción misiones, pueden ver todos los elementos secretos que ya tienen y los que recuperarán en cuanto superen las misiones. Video One Challenge es una aplicación digital para maestros y estudiantes que busca acelerar los aprendizajes de inglés en el marco del regreso a la presencialidad. Esta herramienta también tiene un objetivo cultural y es que los estudiantes pueden también aprender de historia, cultura, conocer de arte. Y lo más importante es que yo en clases les puedo resolver las dudas a los estudiantes a través de feedback y podemos aprender de las correcciones que hagamos en cada una de las clases. Quiero invitar a docentes y directivos docentes a participar y capacitarse con la oferta de formación del Ministerio de Educación Nacional. Ya son más de dos mis maestros a lo largo y ancho del país. Súmate como Don Matías y Video One Challenge. Juega, comparte y fortalece tu inglés. ¡Gracias! ¡Gracias!